Un temporal para que ustedes puedan dimensionar. En nuestra ciudad de Palpalata va previsto que para el mes de abril generalmente caen durante todo el mes doscientos, perdón, ciento cuarenta y un milímetros. El promedio anual de cada mes es aproximadamente doscientos milímetros. El mes de abril generalmente, y se había estipulado para este año, ciento cuarenta y un milímetros en todo el mes. Nos tocó sufrir a nuestra ciudad en menos de una hora y media ciento treinta milímetros. Fue una cantidad desmesurada de agua que la verdad que hizo que desbordemos en muchos ámbitos y por lo cual me pone muy contento la reacción que hubo por parte de todos. Una vez que finalizó el agua, que paró el agua, el comité de emergencia que creó este Consejo Liberante en conjunto con el Ejecutivo actuó de forma extraordinaria. Realmente, mis palabras de agradecimiento profundo al cuartel de bomberos voluntarios, a la policía de la provincia, al Hospital Buencelau Gallardo y a los miembros de la municipalidad que forman parte de este comité de emergencia. Y me preguntaban por ahí los vecinos, y esto se podía prever, la verdad, que por la cantidad de agua y el temporal, era muy difícil por más que hubiesen estado realizadas las obras. Pero hay que hacer hincapié en esto. Las obras no están realizadas. Durante seis años como concejal, en conjunto con muchos concejales de aquí, fuimos advirtiendo esto. Fuimos advirtiendo porque ya nos pasó hace años atrás, incluso hubo muertes que lamentar en otras situaciones. Y nos pasó, y desde el Gobierno Nacional se llevaron supuestamente adelante las transferencias económicas para que se desarrollasen estas obras. Estas obras no se realizaron. Las obras que por ahí se llegaron a realizar menores, estuvieron mal realizadas. Me tocó estar caminando por Levaristo Carriego, hablando con los vecinos y viendo que las obras que estaban ahí estaban mal hechas.